Yo vengo del barrio haciendo la diligencia Moca con los Tiger pa' no perder la paciencia Si te dieron piso sin pasar por emergencia Ay que chico y bobo te la pongo en la cabeza Aquí estamos rangueao y en 30 todos los días Moca ahí, moca en esa esquina Aquí estamos rangueao y siempre en avería Moca ahí, moca en esa esquina Moca ahí, moca en esa esquina Moca ahí, moca en esa esquina Moca ahí, moca en esa esquina